Leonardo Silva Revisorio 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 Cuando mencione una característica, una persona, una institución, les voy a pedir que ustedes separen. Si yo digo, por ejemplo, si fueron al Colegio Santa María, se paran. Si yo les digo, por ejemplo, que son gerentes generales de una empresa, se paran. ¿Quién fue al Colegio Santa María? ¿Quién fue al Colegio Markham? Roosevelt... Siguen de pie, no se sienten, no sean tan flojos. Roosevelt, Markham, Villa María, Santa Úrsula. ¿Quién fue a la Universidad del Pacífico o a la Universidad de Lima? ¿A la Católica? ¿Quién ocupó el primer puesto en su promoción o el segundo? ¿Quién trabaja en una empresa líder de su rubro? Ok. Muchas gracias. Me voy ahora a Arequipa. Me voy ahora a Arequipa en este Misti mal dibujado. Y cerca de Arequipa, cerca del Misti, en una zona rural, hay esta pequeña escuela. Esta pequeña escuela que se llama el Cural. Y en el Cural hay algunos alumnos. Y cuando Yasmany fue a esa escuela y le decían en la lista que habían 15 estudiantes y llegó el primer día de clase, se encontró con solamente 4. Tuvo que bajar esa pequeña colina a tocar puerta por puerta a cada uno de los campesinos, padres de los alumnos, para que ese número de 4 estudiantes y los otros 11 que no iban al colegio, porque recibían una mala educación y era preferible que trabajaran en el campo, comiencen a ir. Yasmany logró, no los 15, pero logró al mes y medio que vayan 12. Yasmany enseña en cuarto de primaria. Piensen en alguien que conozca que tenga ahorita la edad de cuarto de primaria y qué sabe hacer y qué no sabe hacer. Yasmany en estos dos estudiantes encontró que solamente 3 de ellos en cuarto de primaria sepan leer y escribir mínimamente. Mi sobrina que está en primero de primaria, ya habla inglés. Yasmany logró durante estos 6 o 7 meses que no solamente los 4 pasaran a 12, sino que estos 3 puedan aumentar a 9. Les presento a Yasmany. Él es de Puno, rechazó una oferta en Saúlben y ahora es un profesor. Iba el otro día a un colegio de mujeres cerca de los barracones del Callao, a tres cuadras. Y me encuentro con una profesora y me cuenta una noticia. Y me dice, el año pasado había una alumna, un grupo de alumnas, que cuando entraba el profesor de matemáticas a dictar su cátedra, las alumnas estaban al final del aula pintándose las uñas. Y al día siguiente que el profesor entraba al aula a dictar su cátedra de matemáticas, las niñas estaban al final de la clase pintándose las uñas. Al tercer día el profesor entra a dictar su clase de matemáticas y las mismas niñas seguían pintándose las uñas. Un año entero las niñas se pintaban las uñas mientras escuchaban hablar gente de polinomio de su álgebra. Pasó solamente un poco más de un año para que esa misma estudiante que se pintaba las uñas en medio de los barracones del Callao, a través de Vilma, pueda entender y agarrarle el gusto a las matemáticas. Y no solamente eso, sino atreverse a concursar en un concurso local, regional y nacional y ha ganado unas olimpiadas de matemáticas a nivel del Perú. Ella es Vilma y ellas son sus estudiantes. Lenin estudia en Sagita Colonia, esa cárcel hacinada donde alrededor hay muchos colegios. Es el lugar peligrosísimo donde nadie de nosotros nos gustaría estar. Ahí vive Lenin, su padre es policía y su madre es profesora. Y Lenin quiere ser o policía o profesor durante toda su vida. Hasta que llegó un profesor que le enseñó matemática y física y encontró en Lenin un gusto particular por la física. Comenzaron a hacer experimentos y encontraba que el niño y el adolescente quería más y más descubrir y crear. Hasta que creó un cohete. Creó un cohete con una sofisticación tal que se atrevió a su gerencia de Pepe, su profesor, a postular a un concurso que había en la localidad. El cual ganó. Algunos meses después y después de una intensa competencia. Lenin fue en representación del Perú a Australia porque había ganado este concurso de física y de crear cohetes. Él es Pepe, él es Lenin, representaron al Perú desde Sarita, Colonia, desde el lugar más peligroso del Perú. Australia. Y ya no quiere ser profesor o policía, sino tiene la aspiración de quizás ser un gran científico. Yo me pregunto, ¿qué pasó en este grupo de estudiantes en la ruralidad de Arequipa? ¿Qué pasó en estas niñas que se perdaban las uñas en los barracones del Callao? ¿Qué pasó en la historia de Lenin en Sarita, Colonia, lugar pobre sin agua? Nada cambió en los barracones, nada cambió en la ruralidad de Arequipa, nada cambió en los barracones del Callao, ni en Pachacútec, ni en las zonas pobres. Nada cambió. Solamente una cosa cambió. Había alguien que creía en el potencial de esos estudiantes. Había alguien que podía transformar la trayectoria de vida de esas personas. Nada cambió en los niveles de pobreza, de violencia o de ruralidad. Todo seguía igual. Solamente que había una luz de esperanza, no de un profesor, sino de poder sacar el a veces polvo olvidado en el potencial que tenían esos estudiantes. Y uno se pregunta, ¿cómo transformar o cambiar esa trayectoria de vida? Y es que Yasmany supo que, a pesar de la ruralidad de sus estudiantes, podían aprender en lo cognitivo. Aprendizaje. Vilma sabía que no era una cuestión de pintarse las uñas porque no sabían matemática, sino que no tenían el afecto necesario para, en medio de la violencia de los barracones del Callao, poderse sentir bien con quién eran ellas y hasta dónde querían ir. Afecto. Y finalmente, Lenin, abrir sus ojos desde la violencia de Sagita Colonia al mundo y darse cuenta que si se lo propone, hoy día puede llegar a Australia con ese cohete de sueños de vida donde él quiera llegar a través de personas. Aprendizaje, afecto y aspiración. ¿Cómo es todo esto posible? ¿Cómo es posible que hoy ya se dé, en varios lugares, una revolución educativa? Se trata de ustedes. Se trata de personas que puedan poner su coraje, su vida a la disposición de otros. Se trata simplemente de profesores. Y no solamente profesores, sino que profesores que puedan ser efectivos en las aulas y transformar, no el entorno, sino las personas, para que esas personas manejen y transformen su entorno. Y esto es Enseña Perú. Enseña Perú tiene una visión de país. Tiene una visión de que algún día, de que algún día, todos los niños peruanos tengan la oportunidad de acceder a lo que ellos mínimamente se merecen, que es una educación de excelencia. Y para eso comprometemos a los más talentosos egresados para que vayan a enseñar a las escuelas más vulnerables. Para demostrar que en los lugares más vulnerables está quizás la riqueza, la sabiduría y la potencia más grande de este país. Y esa visión no la logramos solos. Enseña Perú va a ser una fórmula, un elemento dentro de una gran fórmula del país. Y por eso nos autodominamos un faro. Estamos hoy día en Pachacútec y en Sagrada Colonia, en El Callao. Estamos hoy en algunos lugares rurales de Arequipa y en Cerro Colorado. Estamos viendo el próximo año Cajamarca. Pero nunca estaremos en todo el país. Simplemente seremos faros de excelencia para demostrar que cuando alguien como ustedes se atreve a mostrar su talento al servicio de la llamada vulnerabilidad, pero más bien de la potencia de este país, somos capaces hoy, sin esperar muchos años, de generar transformación y de irradiar como un faro de esperanza y de buenas prácticas. Entonces, ¿por qué estamos mal en educación? ¿Por qué hay tanta inequidad en la educación peruana? ¿Por qué rankeamos al final en las listas? ¿Por qué? Y la lista es enorme, seguramente. Y acá hay muchos que pueden hacer una lista teórica, científicamente comprobada sobre por qué la educación peruana está tan mal. Una pregunta. ¿Quién de los acá presentes trabaja a tiempo completo a favor de la educación pública del Perú? Quiero que se pongan de pie. Trabajar a tiempo completo por la educación pública de este país. Tres. De los cuales dos son de Enseña Perú. ¿Saben cuál es el verdadero problema de este país? No es la pobreza, la violencia, las drogas, la corrupción, la política. El verdadero problema es que cuando pregunté 10 instituciones, separó el 95%. 10 instituciones que representan el talento máximo de este país. Y ese 100%. Tres. Trabajan hoy por afrontar nuestro mayor desafío como sociedad. No se trata de un presidente, no se trata de congresistas, no se trata de leyes, se trata de cómo los peruanos y su porcentaje más talentoso pone su servicio día a día para afrontar nuestro mayor desafío. La verdadera inequidad que hay en el Perú es una de alocación de talento. La mayor cantidad de gente talentosa en este país, por buenas razones, está a ese lado de la corporación. Pero gracias a ellos y gracias a ustedes tenemos hoy una de las mejores economías, una de las mejores gastronomías, una de las mejores finanzas, una de las mejores culturas. porque hoy día gente como ustedes está trabajando día a día por eso. ¿Y saben por qué está la educación como está? Porque solamente tres van a trabajar a eso. La pregunta que nos hacemos es ¿cómo construir un país? ¿Cómo queremos que sea nuestro país? Nos hacemos todos esa pregunta. ¿La hacemos nosotros a nuestros alumnos? ¿Nos la hacemos en la noche? ¿Nos la hacemos cuando votamos? ¿O cuando sabemos un resultado? ¿O lo hacemos cuando escuchamos a otros hablar sobre experiencias? Y yo creo que la mejor manera de definir cómo construir un país es cómo se define en Corea del Sur. En Corea del Sur hay una persona que se le denomina formador de la nación. Formador de la nación. ¿Es el presidente? No. ¿Es el congresista? Tampoco. ¿Es el gerente general? Tampoco. ¿Es el rector? Tampoco. El formador de la nación en Corea del Sur es el profesor público. El que día a día tiene su cargo a 30, 40 estudiantes y le da todo para que saque de ellos todo. Hoy en el Perú hay 300.000 maestros que deberían ser nombrados y nosotros admirando que son los formadores de este país. Y hoy día, en este pequeño esfuerzo de faro de Enseña Perú, si ustedes cuentan, las carpetas hay 26. Porque entre ellos Ruth y Rolando que separaron, terminan hoy su proceso de dos años de ser profesores en las escuelas más vulnerables del Perú. Pero el reto no termina ahí. Queremos que gente como Ruth y como Rolando y como otros 24 que pertenecen a la primera promoción de Enseña Perú irradien su experiencia al país. Que vayan a trabajar, sí, a la Católica, a la Pacífico, a IPAE, que vayan a trabajar a distintos lugares para que cuenten su historia. Cuenten su historia que los lugares más vulnerables pudieron sacar lo mejor de este país. No pasaron mucho tiempo para que suceda. Construir un país comienza desde un aula. Y comienza que la sociedad entera comienza a preocuparse de qué pasa en el aula peruana. Y comienza a preguntarse cuál es mi rol en la construcción de ese país. Esos 26 jóvenes líderes autodominados locos en esta titánica tarea de sacar lo mejor en los peores lugares van a terminar en diciembre este desafío. Y estoy seguro que van a ser el mejor ejemplo de liderazgo para este país. Porque demostraron coraje, convicción, perseverancia y demostraron un sentido de posibilidad enorme de que en poco tiempo se pueden transformar muchas cosas. He hablado, y me quedan 2 minutos 35. Y a veces parece que en la educación el tiempo no cuenta mucho. Estaba revisando el otro día material del CADE del 1993-94 y leía las metas en educación. Las estrategias en educación. Hace más de 15 años. Y son exactamente las mismas que nos planteamos hoy día. No solamente nos falta un compromiso personal, sino nos falta un sentido de urgencia real de que hoy el país está en su peor crisis de su historia. Porque hoy día, de los 8 millones de estudiantes, casi 7 no reciben la educación que se merecen. Y si miramos el reloj y nos ponemos a pensar que ni un minuto más nuestro país aguanta de mala educación. Estoy seguro que nosotros, desde nuestro rol, haremos algo para que eso cambie. Para que eso cambie, como en la vida de esta niña en Puno, que tiene las ganas de jugar, de atreverse, de jugar al mundo, apoyada por su amiga, y que no se imagina ella que recibe hoy una mala educación. Pero nosotros tenemos la responsabilidad como sociedad de garantizarle a ella que sus sueños se cumplan. Que sus convicciones y sus pasiones se canalicen hacia donde ella imagine, en ese cohete de Lenin. Y donde ese algún día, ese algún día que tengamos una buena educación para todos, comienza hoy día. Y comienza hoy día, si es que en esta sala de 400, algo a partir de mañana hacemos distinto para involucrarnos directamente en nuestro principal desafío como país y donde el rol es de todos. El coraje, la humanidad, la humanidad y la perseverancia es lo que no va a determinar cómo llegar a quienes queremos ser. Pero ese llegar va a implicar una decisión personal de cada uno de los peruanos para sentirnos orgullosos muy pronto, no solamente de comer rico, no solamente de estar protegidos ante crisis mundiales, no solamente de ser líderes de una maravillosa cultura milenaria, sino poder decir en otro país con orgullo mi país es un país donde todos reciben una educación de calidad. Y yo pertenezco a ese país. Y cuando digamos eso, algún día, no solamente disfrutaremos de lo maravilloso del Perú, sino compartiremos con maravillosos peruanos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.